Este miércoles 23 de mayo en el Estadio Municipal de San Vicente, desde las 15 horas, se realizó el Campeonato de Atletismo Escolar Glorias Navales, actividad en la cual participaron la mayoría de los establecimientos educacionales de la Comuna de San Vicente de Tahuataua. Bueno, este es el Campeonato Comunal de Atletismo Escolar, que es denominado Glorias Navales. Se hace en el marco también de la celebración del Mes del Mar. Estamos participando con niños, como se dijo, de todas las escuelas, colegios y liceos de la comuna, en dos categorías. Una categoría preparatoria, para los niños nacidos el 2007 y 2008, 2006 y 2007. Y categoría infantil, 2004 y 2005. Son cuatro años de participación y, por supuesto, de acuerdo a la categoría, hay distintas pruebas. Pruebas de velocidad, 60, 80 metros, de lanzamiento, los infantiles lanzan balas y jabalinas y los preparatorios lanzan la pelotita. Y el salto largo, que es para las dos categorías, damas y varones en todos los casos. Cada chico puede hacer tres pruebas y eso tiene una razón técnica. Hay chicos muy talentosos, que si los dejamos participar en las seis o siete pruebas de su categoría, podrían ganarlas todas. Entonces, es poco justo para el resto de los compañeros. Por eso los limitamos a que cada niño elija tres pruebas, que obviamente son las tres mejores que él haga. Pueden ser saltos, pueden ser lanzamientos.